información en vivo desde Puerto Maldonado María Cruz Aquino, madre de la joven universitaria que sufrió intento de violación y homicidio denuncia haber sido abandonada por las instituciones que deberían defenderla los representantes del MIDIS, la abogada de oficio, la fiscal del caso, la jueza la dejaron a su suerte, las abandonaron a pesar de pruebas existentes los acusados quedaron en libertad aunque parezca increíble, la desesperada mujer declaró a esta corresponsalía que los abogados que contrató le cobraron 1500 soles y no hicieron nada pidieron un adicional de 2000 y, bueno, no les entregó, se retiraron del caso en cuanto a las representantes del Ministerio de la Mujer y la fiscal responsable de la denuncia le indicaron que como todo se ha mediatizado mediante exitosa ya no le brindarán apoyo, dejándola su suerte aunque suene más increíble, la fiscal de la segunda fiscalía penal Clarisa Reyes le manifestó que hay casos mucho más graves y que la próxima vez la visite con su abogado o no la atenderá como es sabido la juez Judit Nelly Atapao Carbarrientos en la víspera dejó en libertad a los acusados presuntos responsables del intento de violación y homicidio que responden a los nombres de Faustino Llambo Espinosa Carlos Zaquiray Arirúa y sus respectivas convivientes ellos llevarán el caso en semilibertad apoyados por abogados de oficio mientras tanto la joven víctima se encuentra hospitalizada en el Hospital Santa Rosa sin poder caminar ni hablar es decir, que fue abandonada en su totalidad solo sus compañeros de carrera realizaron un plantón frente a la fiscalía pidiendo justicia por Ángela Brigitte hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado Gilbrega Lindo para exitosa Perú 102.7 en esta ciudad la voz de los que no tienen voz la voz de la hijo de la familia hasta aquí con la historia y el honor es un gran que no tienen voz que su lugar a su forma